Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura de La Oración, Gran Medio de Salvación, de San Alfonso María de Ligorio. Tan gratas a Dios son nuestras plegarias, que ha querido que sus santos ángeles se las presentasen, apenas se las dirijamos. Lo dice San Hilario. Él dice así, Para mejor entender la excelencia de nuestras oraciones, ante el divino trono de Dios bastará leer en las sagradas escrituras las promesas que ha hecho el Señor al alma que reza, y eso lo mismo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Recordemos algunos textos nada más, que dicen Invocame en el día de la tribulación, llámame y yo te libraré, llámame y yo te oiré, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cosas buenas dará mi Padre, que está en los cielos a aquel que se las pida. Todo aquel que pide recibe, lo que queráis, pedidlo y se os dará. Todo cuanto pidieren lo hará mi Padre por ellos. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que lo recibiréis y se hará sin falta. Si alguno pidiera en mi nombre, os lo concederá. Y este, y muchos otros textos, los traemos aquí para no extendernos más de lo debido. Hasta aquí este ejemplo. Las promesas que Dios coloca a aquellos que rezan con perseverancia son inmensas. Y subrayemos esto, perseverancia. El que recibe es aquel que pide con insistencia, es aquel que persevera. Aquel que no desmaya, aquel que no declina. Aquel que, a pesar de las dificultades y, al parecer, el empeoramiento de las cosas, sigue pidiendo. Y como ya lo ha dicho San Alfonso María de Ligorio y otros santos lo han dicho, hay que pedir por la intercesión de la Santísima Virgen María. Así que, aquel problema que usted en este momento tiene, que todos tenemos, ese problema se puede resolver si yo rezo con confianza, con perseverancia, por la intercesión de María Santísima. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María, salve María.